El presidente Gustavo Petro puso a soñar a los caleños con un metro para Cali. Yo soy partidario que, por lo menos, de que estudiemos, porque no voy a hacer aquí demagogias con recursos que no tenemos. Ojalá pudiéramos tener todo para solucionar todo, pero eso es un imposible. Hacer los estudios y dejarle como un regalo a la ciudad de Cali los estudios de su primera línea de metro. Y aunque no hay plata, al menos del gobierno nacional, para construirlo a corto plazo, el exalcalde de Cali, Ricardo Cobo, recordó esta perla. Y es que desde hace al menos 20 años ya estaban los estudios para dos pases y un metro para Cali. Lo tuvimos en fase 2. Compramos predios en el poblado. Está diseñado. Este es el informe final que se entregó de la gestión. Aquí está todo escrito. En Metro Cali están todos los estudios. Aquí no se deben realizar estudios adicionales. Simplemente se deben actualizar lo que existe. El proyecto inicial fue pensado para dos líneas. Una que recorrería el norte y el sur y otra de centro a oriente. Y 180 mil pasajeros al día serían movilizados. La financiación era del 70% por parte del gobierno nacional y del 30% por parte de la alcaldía. Recursos que iban a salir de la sobretasa a la gasolina. Pero cuando Cobo salió de su mandato, John Maro lo descartó porque según él era hipotecar a la ciudad por más de 20 años. Y lo cambió por el sistema masivo mío que hoy es un fracaso. No le sirve a los Cali. El metro no estaba listo. Estaba financiado y fue desmontado. El documento COMPES fue cambiado para poder darle salida a unos buses que han acabado con la movilidad de Cali estudios de factibilidad, además de 66 mil millones de pesos en la construcción de plataformas urbanas. Y en medio de la crisis financiera que tiene Metro Cali, que se llama así porque se iba a construir un metro, y que hoy está a esto de la liquidación, pues en un déficit de más de 125 mil millones de pesos y deudas por más de 200 mil millones con los operadores. El presidente de Metro Cali, Óscar Ortiz, dijo que como se había proyectado un metro, se hicieron a la carrera unos estudios, se proyectó una demanda de 960 mil usuarios que nunca llegaron, y como siempre las regiones copian lo que hace la capital, somos una mala copia del transmilenio. Mientras que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, apoyó la propuesta del presidente Petro, pero dijo que primero hay que salvar a Metro Cali. ¿Usted qué opina de un metro para Cali? Déjenos sus comentarios. ¿Usted qué opina de un metro para Cali? Déjenos sus comentarios.